Mujeres venezolanas, entre ellas menores de edad, eran amenazadas de muerte para ejercer la prostitución callejera. Personal policial del Departamento de Investigación Criminal, San Juan de Lurigancho I, lograron la desarticulación de una banda delictiva que se dedicaba a la trata de mujeres venezolanas. ¿Usted, señorita, sus papeles? Yo no vivo aquí, no tengo documentos. ¿No tengo documentos? ¿Usted es nacionalidad? Venezolana, mi documento. Dígame su nombre completo. Susana, señor, me diga. La intervención se dio en un inmueble ubicado en la urbanización Canto Grande de San Juan de Lurigancho, donde se halló cuadernos con apuntes de los servicios sexuales que ofrecían. Abre la primera hoja. ¿No tienes? No, primera hoja abre. Ahí voy a entrevistar la voz. ¿No? ¿Puedes manifestarme, por favor? ¿Esos registros que tienes y ya que se debe? ¿O de qué se debe hacer? No, es su cuenta de ella, pues. ¿De quién? ¿De sus reales, pues? ¿De quién? De Amber. ¿Quién es Amber? La chica que está allá. El modus operandi de la banda criminal era tratar de captar personas extranjeras para luego trasladarlas hasta la capital de Lima, donde ejercerían la prostitución. La modalidad que estos ejercían era que en Venezuela tenían otros integrantes de esta organización quienes se dedicaban a captar a mujeres jóvenes, entre ellas también menores de edad, y la trasladaban hasta la frontera del Perú, donde ya los integrantes de esta banda se encargaban de transportarla, trasladarla, la cogían acá en el Perú y la retenían en un inmueble. Se trataría de Kelby Joan Prada González, de 25 años, Ariana Yetzay Prada González, de 21 años, y Otmari Leonel Sirribas Ramírez, de 23 años, quienes fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal San Juan de Lurigancho 1 para las diligencias correspondientes a ley. ¡Gracias! ¡Gracias!